¡Suscríbete! Todos se ven igual Pues sí, malditas Usan la misma ropa todos los días Pero no son iguales Cada modelo es distinto Y son muy modernos Está hablando con su amigo imaginario ahora Este dice Forever 21 Y este H&M El de Forever 21 cuesta más caro Uno es Dolce y Ambabana Y el otro es Gucci No, es Gaki No es Gucci, es Gaki con K-Way ¡Oh, mire! ¡Hay algo abajo de este cuadro! Se me olvida la voz pendeja de la estrella Apachurra el botón ¡Puta madre! ¿Por qué? ¡Ay, puto! ¡Paron Dios! ¿Ahora qué te sucede a ti? ¡Ya chingó su madre! ¡Es el control, maldita sea! ¡Eso dijo ella! ¡No funciona tú! ¡No, es el control! ¡Se desconecta, se desconecta! ¡Se conecta, se desconecta! Porque ya sé ¡Ahí está! Porque lo chupas mucho ¡Y! ¡Y! Apenas se alcanza ¿Por qué está tan alto ese botón? No sé Porque es para Bowser Ah, sí, es cierto ¡Sí! Ah, no, está estrella No, ahora es tú ¡Sí, genial! ¡Ahora podremos salir de esta habitación! ¡Es una masmorra sexual! Como en mi libro preferido El marqués de Salet ¿Qué? Se encuentra sombras de Peach ¡Oh! Yo lo vería ¿Dónde estamos? Si alguien me moviera Tal vez sabríamos ¡Tiene la verga! ¡Ey! ¡Mira esto! Al parecer alguien se ha dejado aquí Un diario privado ¿Lo leemos? Leer Obviamente lo vamos a leer Le invadamos la privacidad de alguien ¡Oh! Le gusta hacer esas cosas ¿Verdad? En fin Oh, yo pensé No, por dios Lo dijo de verdad No sé Si lo dijo la estrella Vale, pero no haga ruido ¡Oh! ¡No mames! Dile a quien más confiesa le tengas Veamos Día ¿Cómo chingado celesto? Día cero Día cero Mes estrella Mes estrella Soleado Es mi mes favorito Así va a hablar los niños del futuro, güey Hoy fui a refugio estelar A robar la varita estelar Ahora soy invencible Es el diario de Bowser Es el diario de Bowser Debo leerlo yo entonces Pues léelo entonces Hoy fui a refugio estelar A robar la varita estelar Ahora soy estelarmente invencible Absolutamente También capturé estas siete estrellas Por lo que ya no me van a molestar más Se burlaban de mí por ser gordo Ha sido un día muy duro Y estoy hecho polvo La cena estaba buena Pero un poco sosa Azotaré al cocinero Oh no Ah cabrón Oye, el cocinero es él Me voy a pegar Me gusta Princesa, ¿quieres que lea esto? Esto está muy gráfico Creo que sí ¿Quién está escrito? ¿Lo seguimos leyendo? Sí Vale, continuemos Invadamos la privacidad de Bowser Día cero guión X Mes estrellita Anublado y luego soleado Güey, registra el clima Qué nerd Hoy ha sido un gran día, diario He usado mi castillo Para subir hasta el cielo El castillo de Peach Muchos murieron construyéndolo Luego entró en el castillo de Peach Y he derrotado a Mario Increíble, lo sé Fue divertido Diario eres el único que me entiende Te amo Y hay más Luego secuestré a la princesa Peach No podrás No podrías ser más feliz, diario Espero gustarle, diario ¡Ah cabrón! Hay una entrada de que dice Que se está tocando Con una imagen de Peach No, del diario ¡Princesa! Creo que este diario es de Bowser ¡No! ¡Sí! La portada, güey Es Bowser y con corazones Abrazando el diario ¿Cómo era? ¿XO? 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 ¿Cómo era? ¿Cuándo era? ¿Besos y abrazos? XO, XO Ajá, besos y abrazos ¿Seguimos leyendo? ¡Leer, perro! Día X Guión X Meso estrella Soleado ¿Cómo es soleado? Estamos en el espacio El espacio tiene sol Los hermanos Koopa Han sido derrotados por Mario Diario Pero acaba ¿No sabe escribir? Acaba de De escribirlo O sea Esto pasó hace Dos horas Y he liberado A esa estúpida estrella Que tenía prisionera Sí, es muy estúpida Estoy tan enfadado Que casi no puedo escribir ¡Oh! ¡Soy Mario! ¡Soy grande y fuerte! ¡Bueno y valiente! Mario no es grande ¡No odio! Pero no me preocupa Es bastante bajito Es imposible que Mario Salve a la estrella prisionera En Ruina Seco Seco ¡Qué nombre tan original! Primero tendría que resolver El misterio de las arenas Y luego encontrar Ruina Seco Seco En el desierto ¡Ajá! Seguro que ni siquiera sabe Ir al desierto ¡Morirá deshidratado! Así que no me preocupa De hecho estoy tan tranquilo Que me voy a ir a la cama ¡Oh! Iré por mi Dakimakura favorita ¡Oh Dios! ¡Tiene una foto con su Dakimakura! ¡Lo está besando! Y es él La Dakimakura es el diario ¡Sí! En un lado es el diario cerrado Y en el otro es el diario abierto En verdad le gusta su diario ¡Oh Dios! Esto es lo que pasa Cuando no tiene a Peach Ruina Seco Seco ¡Está en medio del desierto Seco Seco! ¡Allí está! ¡Prem! Lo acabamos de leer Estúpida Estrella ¡Allí está prisionera Una de las honorables Estrellas! Lo acabamos de leer Pero lé otra vez Estúpida ¿Podrías encontrar A Mariano Y decirle eso? Está dando un colapso nervioso De mi cara ¡Sí! ¡Por supuesto! La princesa Peach Encontraré a Mariano Enseguida ¡Ey! ¡Oh no! No me creo que haya dejado Ahí mi diario ¡Otrazo lo quemo! Tengo que escribir en él ¡Qué vergüenza! Si alguien lo lee ¡Soy muy nerd! ¡Se va a Instagram! ¡Yo me escondo aquí! ¡No me van a ver! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¡La princesa! Tal vez si no me mueva No me vea ¡Ah! ¡Cotilla! ¡Chismosa! ¡Chismosa! ¡Has leído mi diario! Peach está de Si cierro los ojos Y no lo veo Él no me ve ¡No existe! Yo creo que le está echando Un pedo silencioso Así largo Está concentrándose Todo Muy bien Descrito placentero Sin ningún tipo De perturbación Para mantener La presión exacta Para que dure bastante Como método de distracción ¡Trey Bowser! ¿Hay algún problema? ¡Son los peores guardias Del mundo! ¡Vuelvan a llevar A la princesa Peach A su habitación! ¡Como van! Sí señor Ahora mismo Perdónenos señor ¿Cómo quiere que seamos buenos Y han de ser apanadero? ¡No! ¡Soltadme! Ah no Se salió bien Me va a dar Embole cerebral Debo anotar esto En mi diario Querido diario ¡Te leyeron! Mario Sé que nos has salvado Salverás a todos Desde lo más profundo De mi corazón Te agradezco Todo lo que estás haciendo Gracias Sé que me has Deberado depresión Está viniendo Mientras habla contigo Voy recuperando Mi energía Poco a poco No veas lo que está Debajo de mi bigote ¿Ok? Siempre que me quede Una pizca de energía Te ayudaré ¿Quién era la tortuga? No era yo Creo que eras tú ¿Eras yo? Eras tú Sí Ok No me acuerdo Yo era la bomba Yo era la bomba Te tocaba a ti ser El siguiente Ese bomba Nunca lo vamos a volver A ver No No Ahora Pero vivirá en mi corazón Ahora Mario Puede usar El poder Estelar en combate Ahora salvo Poder de estrellas Necesita energía de estrella ¿Quieres que te cuente Cómo se usa Los poderes de la estrella? No Por favor No Ah Qué culero Para ti Te sugiero que escuches Es importante No Muy bien Si se hace lo que quieres Mario Escúchame tantamente Debes rescatar El resto de las estrellas Rápidamente Si nos juntamos Las siete Podemos usar La orgía estelar Para convocar El rayo estelar El rayo estelar Es la única cosa Que puede contrarrestar El poder Que le otorga La varita estelada Para usar ¿Por qué no lo usaron antes? Si ¿De qué sirven Pinches estrellas culeras? ¿Por qué? Cállate Ahora tengo que irme Al refugio escalar Debo irme inmediatamente Pero siempre te estaré vigilando Te observo Mientras duermes Salvanos Mario Y haz cosas En las noches ¡Haz cosas! Oye Mario Presénteme a tu amigo Ya se hablaba No Es raro Ya me cago Y ahora A caminar A caminar Mario ¿Cómo conoces A gente tan atractiva? A caprón Solo aparecen Yo no hago nada Son raro Soy estrellofílico Me encantan Pero tírale Sé que es transparente Mariano Pero no inventes Saca Sácate esta ¿Cómo lo supo? ¡Se trabó! No Estoy tratando De sacar a Se volvió a trabar ¿Lista? ¿Escuchas a parodias Otamón? Yo no lo escucho Ligeramente a parodias Es para que digas Que no Para que entren En crisis Selecciona Lo carajo ¿No? ¿Tienes algo Sin necesidad De entrar al menú Si Es mi D-pad Y al parecer Mi D-pad No está funcionando Puta madre Se desconfiguró ¡Hijo de puta! ¿Por qué se desconfiguró? No estaba funcionando Mira por la vez pasada ¿Qué pasó? Pausa ¿Y si no quiero pausa? Estamos grabando todavía Yo voy a tenerme hablando O sea No eres mi jefe ¿Quién te crees? Perro No le digas así Premier Es como decirle Mi amor A chinga Ya estás mal Güey ¿Cómo ¿Cómo te explico Que estás mal? Es una Es una broma Muy profunda Premier No la entenderías Y tú la entendiste Cabrón Sí Yo sí la entendí Por eso la dije ¿Puedes Por favor Abrir El maldito menú? Ábrete Por el parodias ¡Poner de cuestión! ¡Hijo! ¿Por qué? ¿Por qué no está funcionando esto? ¡Carajo! ¡What if! Quiero cambiar mi personaje El control de parodias No sirve Ajá Está programado ¿Por qué no está funcionando esto? Es tu control caro De Microsoft ¿No? Sí Y literalmente está funcionando La última vez que hicimos esto Porque podía cambiar personaje No sé por qué ahorita Está dejando Está diciendo ¿Sabes qué? Vete a la verga Audiencia Damas y caballeros Yo no hablo con mis controles Entonces no sé Yo tampoco hablo con mis controles Aunque he escuchado Que es una experiencia religiosa ¡Experiencia religiosa! Y ya No me sé la canción Vamos a besarnos Mario No tengo labios Aguas ¿Ya lo programaste parodias? ¡Sí! Pero no está funcionando O sea Sí funcionan los botones Pero no lo está registrando el juego Por alguna razón ¡Guay! Al vez no puedes cambiar De personaje ahorita Hasta que acabes esta parte No tengo que cambiar No tengo que cambiar Personaje para abrir esa cosa Ah Eso dijo ella Literal Qué loco Es una pantalla de pausa infinita Está bien güey Así podemos hablar de la vida Sí ¿De qué quieres hablar Premier? Pues de la vida Te acabo de decir Pendejo Pues empiezo a hablar basura Ya hay hacks de Pokémon Unite Cabrón ¿Ah sí? Sí Descubieron Hay un video de alguien Que no le dio nada Y le dio un MVP O sea no hizo nada Y le dio un MVP Otro de un equipo completo Que le dieron la victoria Cuando Ah literal Nos fuimos al Al ROM Sí Estoy viendo qué pedo Le dieron la victoria A un equipo que perdió Así literal Win El otro equipo que perdió Y Y se registra Como derrota What? Eso Eso suena muy bien Para evitar Hacer las Misiones diarias De gana dos veces ¿Ya rankeaste Parodias? No he rankeado He estado jugando Red Dead Redemption Ya huevo Necesitamos Yo necesito Eso Ya Listo Ya quedó Estaba viendo No es necesario Dice ranking Con amigos No A mí me dice Que son Con amigos Nada más A mí me dio Las tres que tengo Son porque jugamos Los tres La otra vez No fue ranking Porque fue después de las siete Seguro si es con ranking No ¿Cuánto vas a que no es con ranking? ¿Cuánta apuesta? Hay uno que es con battle pass Pero el de las Diademas de locario Si es con ranking ¿Tú confías? Ah bueno Locario si huey Pero eso no importa Porque también hay boletitos Que necesito para Upgradear mis ítems Puta madre Que bueno Me da gusto No Ya Si Que no Lo están bien Bueno Si te estamos viendo Yo estoy poniendo atención a tacos ¿Qué estás haciendo premier? Nada wey Dime que haces basura Basura del infierno A defensa del mal Pon atención a nuestro trabajo No puedo ¿Qué estás haciendo premier? Nada Entonces Nada Estoy diciendo que nada wey Ya Déjame en paz Gentucha sale de los arbustos Si Se está tratando de regresar a la villa hongo Chaca tu tema de conversación premier Ah que lo estaba hablando Que los hacks de pinche Pokémon y una Ya valió en verga todo Ajay como se hacen Ah pues no sé No no solo viste Ah eso puede pasar No me interesan los hacks wey No es justo No digo que lo hagas Sino saber como se hace Tal vez para evitarlo No sé Hasta segunda Creo que usaron ya el celular Alguien habla No sé Esa la defensa de fecio Esa la defensa de fecio ese no Esa la defensa de mi Mario Te estaba esperando No este pendejo Te dije que volvería Ahora me vengaré Sí Yo lo hacía Allá vamos niño Mira esto Esto se va a Tik Tok Ok Premier continúa Que sea un corto Tick Tok Fallas miserablemente Fue suficiente señor Mario te estoy hablando Te prometo que este combate Será muy diferente al resto ¿Quién es este chaval? ¿Qué le pasa? ¿Quieres desafiarte? Debería estar de bruma Una pendeja ¡Silencio! ¿Tú Mario te acuerdas de mí? Pensé que decía tú mamá Eso es Caramba Soy Trufa Junior Esta vez vas a sentir mi furia Que esto sea un corto No ya lo arruinaste Premier Sí lo arruinaste Estaba ahí para que sucediera Y no Ni siquiera sabes que iba a suceder Preparado Mario Te voy a enseñar la nueva habilidad Que he aprendido Carodias Preparó todo Para que fuera un corto Y solo estaba esperando Para que tú Encestaras a la canasta Pasó toda Pasó toda la noche Diciendo Ya tengo este corto perfecto Son esto que Premier Usa su intelecto Así es Y ahí valió madre Porque no contaba Con que yo no tengo intelecto Soy un estúpido Lo escucharon aquí primero Fuertes declaraciones Soy todo un imbécil Yeah Pues estaba Estaba leyendo Alguien que se criticaba No soy imbécil Era imbécil Qué agresividad No, no Cómo lo supo Acaba tu historia Ya no quiero Ya me acusaste De no saber leer Capaz de que es cierto Yo no sé Capaz de que le he ido mal Todo este tiempo Las es eran As Carajo Mención a leer Es como una broma Hasta antes Que se me vaya Lito Una chava Diciendo en Twitter De que Ah Esos pinches Güeyes Que Es un video De unos güeyes jugando Hablando de un tema Que no conocen Y yo Sí Yo dije ¿Cuántas veces hablo De chupar pito? Ya Eso pensé Dije Chupar pito Exacto Ay Me gusta el pito Necesitamos Traer a Dicci Para que simplemente Diga eso Y se vaya después ¡Maria! Falta el pini Ay Está el pito Mario Mario Soy Soy yo Centella ¿Me recuerdas? No ¿Ya había aparecido? Ah sí No He oído que has salvado La honorable estrella Que había sido Capturada Por los hermanos Koopa Pausa De su banda Deben de estar Muy enfadados Era medio Puerca Bueno Así que Estuvo honorable Así es él El viejo estrella Siempre masturbándose Debajo de su mostacho ¿Cómo? Ay Mario lo intentó Y dijo No No llego No alcanzo Pero hasta de celebraciones Tengo información Muy importante para ti Parece que una de las estrellas Está Restenida No retenida En alguna parte Del desierto No sabe hablar No sabe leer Pinche niño ¿Ves como Premier? Pausa la gente En su diario Ya güey Ya ves como se siente ahora No pendejo Cállese Espérate Le estoy haciendo combo A Premier Me está haciendo combo Oigan este güey Ya abandonaste de todo Pero dios Ahora tengo que volver Con salteza Es muy valiente Ya se fue güey Espero que estas noticias Y te ayuden Bye bye ¿Qué onda con el audio? ¿Por qué? Se escuchó glitcheado En cuanto se fue a la estrellita Ok Yo no sé por qué Luego de repente Cuando hace nada Se queda pausado Sin hacer nada Se queda así como de Me está dando un añerismo ¿Un qué? ¿Añerismo? Añerismo O embolia cerebral No sé Aneurisma Estupido Aneurisma Cerebral O una embolia Un coágulo Añerismo ¿Por qué no estamos cerca Para golpearte en la cara? Vamos a tener un diccionario De prop Para golpear a todos Creo que tengo uno viejo De la luz Esos de hace como 20 años Los que ibas a la escuela Creo que tiene forro Es de plástico transparente Eso lo va a llevar güey Está viejísimo Para darle en la jeta A este güey Cuando me saque una palabra así Añerismo Y que explota de polvo Pensé que hablabas Sobre añorar algo cabrón Se me fue la maldita frase Carajo No es una frase Es una palabra Se me fue la consonante Es una palabra Tu español mal ¿Qué dirían tus ancestros Que no hablan español? ¿Qué dirían? Pues hablaban polaco Así que Por eso Por eso estoy diciendo Cabrón Ah cabrón No me acordaba de esto Realmente Dije Ok Aquí hay un camino A ver que Este es el club secreto ¿No? Creo que es ese club secreto Oh no El club de gays Sabía que me Venían por mí otra vez ¿Qué es esto? Hola Mario Bienvenido a la sala de juegos Para jugar aquí Necesitas una tarjeta de socio El tipo del juego al que puedes jugar Depende del tipo de tarjeta de socio que tengas Es recorcholis Un recorcholis muy secreto Espero que no sean en la hora dorada Todos los recorcholis son secretos Ya nadie sabe donde están Nadie lo sabe Y así maté a una niña Oh mira Si existen los hongos negros Parodias Ese no es un hongo negro Está vestido de negro Es muy diferente Parodias Cuando tú te vistes de negro No dices Soy negro Exacto Cuando yo llego con mi chamara negra Y mi ropa negra No me dices ¿Qué onda homie? ¿O sí? ¿O sí? ¿Has cambiado parodias en estos años que no te he visto? Bueno Tener libros de ocultismo y esotería ¿Eso es algo? No sé Eso ya lo tenías No, he comprado más He comprado más Ya tenías Que incremente en volumen no importa No te hacen más o menos nerd Todos a bordo Este tren va a monte escarpado Vienes Mario Oh, qué chido Mario No, no, no ¿Tú eres todos? ¿Qué tú eres todos personajes? Parodias ¿Yo qué hago aquí entonces? Pues bueno Lelo entonces Me lo quitaste, creo No tenemos más personajes Es un juego bastante largo No, güey Ya se acabaron Ya son todos, güey Son todos los que van a salir Los demás van a ser Star Talents Ok Agarren este Belinda Tengo el teléfono a Belinda Pues marca a Belinda Y que venga a ser a la maquinista del tren Pip, pup, pip, pip Belinda, ¿quieres hacer al tren, güey? Heracross, Heracross Ya, amigo Ahí está Esa fue diferente Cu-chi-cu-chi-cu-chi-cu-chi Espérate, yo voy al desierto Voy al otro lado No Me secuestraron Y el todo ahí viendo Digo Ya, me dieron ver Oye, ¿cómo demonios le haces Para sacar un buen forma de estrella? Esto es una habilidad ¿Alguna vez has fumado? Así Sí, no, de hecho Si la pipa es la forma de estrella Sale así, ¿no? Así es, gente Ciencia en cargames forever Ya has llegado para eso ¿Qué estás haciendo, güey? No hay Más chupada ¿Alguna vez has besado un italiano? Digo todo Capítulo 2 El misterio de las ruinas El misterio es que están de la mierda Sabemos aceite de oliva Ok, alguien lo quiere leer Este es otro Es el mismo Para mí es el mismo, güey Es el mismo Yo los veo iguales, güey Soy racista Es como la enfermera Joy, güey Montescarpado Montescarpado Los pasajeros que se dirijan A desierto seco-seco O a puestos seco-seco Debe bajar en esta estación Seca-seca Otamón, soy diferente ¿Cómo es que gana dinero este servicio? Si solo fuimos un pasajero Al cual no le cobraran El gobierno El gobierno les paga Siempre es el gobierno, güey Todos lo ganan exentando impuestos ¡Es la buena dinero, güey! Encuentro mucho dinero aquí Mira, huevo Métetelo por ahí lado ¡Ha encontrado mi tampón! ¡Es en forma de huevo! ¿Por qué el huevo irá al ano? ¡Si es un tampón! La vida abre muchas La vida abre muchas puertas Increíbles, Premier El ano no es una puerta Puede serlo Si tu corazón lo desea Si tú quieres puedes volar Si tú lo deseas Puedes sanar Solo tienes que confiar Mucho en ti Y seguir Ok, ¿quién quiere esto? ¿Puedes contar conmigo? ¡Te doy toda mi polla! ¿Polla? ¿Quién eres, Premier? ¿Un español? ¡Sí! ¿Quién dice eso? Ok, ¿quién quiere este? ¿Qué es, Parodias? ¿Sabes qué es? Sí, es un nuevo compañero Sí, dime su raza, cabrón Paratrupa Y si vamos en orden Muy primero, Premier Y no voy yo, ¿no? O sea, como los agarramos Ajá Debo inspirarme Tienes alitas, güey Tengo alitas Soy un alado ¡Cabrón! ¡Maldita sea! ¿Dónde puede estar? ¡Cabrón! ¿Qué dijo eso? Excelente voz ¡Ah, mi culo! Lo siento, amigo Lo siento muchísimo Estaba buscando algo Y no sé dónde He ido a parar ¿Estabas buscando esta? ¿Qué? ¿No eres Mario? ¿Eres Mariano? ¡No, eres Mariano! ¿Por qué me cambié de nombre? Mi nombre de en medio Mario Mariano Mario Mariano Mario Mario Mariano Me llamo Paracarri Soy cartero Yo soy Fox Star Fox Mi padre está muerto ¿Crees que Katy Perry Se llama Katy Parry Aquí? ¿Y es su hermana? Sí, güey ¿No tenemos un Pokémon Llamado Katy Perro? Katy Perro Así es en T.I. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah! ¡Coliseo! Ya lo había olvidado Suele ser un buen cartero Pero estoy teniendo Ciertos problemas Con una carta perdida ¿No lo sabías? La he perdido En un monte escarpado Y ahora no puedo Encontrarla ¿Por qué estás En el desierto? ¿Por qué me preguntas Eso? ¿Se acabó allá, no? Por aquí Me lo dirás, ¿verdad? Mi trabajo depende de ello Soy pésimo En mi trabajo ¿Cuánto vale Esta carta Para ti? Y así Mario empezó A extorsionar a la gente Estoy buscando Personas durante un rato Ok, a buscar las cartas Mmm, carta ¿Por qué quedan las cartas? Se lo acaba de explicar Se lo acaba de explicar No me golpees Gracias por tu humor Esto es muy útil Golpealo Golpealo más duro La próxima vez Soy la conciencia de Mario Me gusta golpear Odio a los azules Pensé que ibas a ir Asiático Premier, deja Es que empezaste Con odio a los ¿Qué haces? Odio a los Asi Oh, no, no, no Creí que eso era Otamón Después de ese corto De sacate el arroz Del oído Asiático Pinche asiática Te odio, Dora No, esa es Asi, ¿no? La que dices También ¿No echaba la carta Allá atrás, Parodias? Sí, pero no podía Alcanzarla ahorita ¿No la alcanza Tu Cups? No sé que ibas a decir Culo ¿Qué tengo ahí? Oh, cabrón Y esta es la pieza De estrella Felicidades Gracias para las monedas, ¿no? Ah, sirve también Para conseguir medallas O algo muy útil Ah, mira Qué bonito Gira, Mario Gira como la perra Que eres ¿Por qué te volviste Alemán? No sé En un punto me volví Alemán Ya me quedé ahí Perra desgraciada Y pensando en la perra desgraciada Les damos Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto a la suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargain's Forever Juega Paper Mario Adiós